Y no hay La, la, Latin Productions Jerusalén, lugar de calma Y guárdame Ya ven a mí Nunca me abandone Jerusalén, lugar de calma Y guárdame Ya ven a mí Nunca me abandone Mundo pasajero, a ti me pertenezco Me refugio en ti, porque eres mi hogar Y cuídame Nunca me abandone Y guárdame Y cuídame Guárdame Si me siento solo, descanso en tu casa El lugar seguro es estar en casa Y yo no sé Tú no me dejas, celeste mi bandera Yo no soy de esta tierra Soy de Jerusalén, hay un momento oscuro Cuando todo se ve oscuro Yo te busco Porque tú eres mi refugio Yo te pido cuídame Te ruego bien Nunca me abandone Jerusalén, lugar de calma Y guárdame Ya ven a mí Nunca me abandone Y guárdame Y guárdame Y guárdame Nunca me abandone Y guárdame Y cuídame Guárdame Nunca me abandone Guárdame Guárdame